Bienvenidos a la asignatura de Design Thinking. ¿Conoces el caso de Perú Champs? Mira, Perú Champs es una fundación de Grupo Intercorp y este proyecto fue iniciado por Alberto de Cárdenas hace más de 7 años. La fundación busca ayudar a los niños que tienen talento pero que carecen de los recursos económicos suficientes. A la fecha, esta fundación ha beneficiado a más de 4.000 niños en todo el país. ¿Qué es lo que hace? Conecta a las familias con donantes que quieran patrocinarlos y les dan becas en todas las sedes de Innova Schools que a la fecha cuenta con 63 colegios en 17 ciudades. El proyecto ofrece una beca de estudios en Innova Schools. Es decir, la familia de Champs paga el 25% del monto. El otro 25% sale de los vueltos que los clientes donan en establecimientos de Intercorp. Hasta ahora están Incafarman, Infarma, Promap, entre otros. Y el otro 50% restante sale de donaciones. Ingresa uno de cada 10 postulantes. Pero además el programa, todo lo que es la beca, ofrece un programa de liderazgo de habilidades blandas que se enfoca a los objetivos de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas para potenciar las habilidades y las competencias de los niños y de los jóvenes. Como ves, este proyecto también es un ejemplo de la aplicación de Design Thinking en el Perú. ¿No te parece que se está generando beneficios? Todo en función a un futuro mejor. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta asignatura? Como vas a ver, Design Thinking es una asignatura que es importante porque reconoce la relevancia que tiene el análisis del usuario en el desarrollo de los negocios para la búsqueda de soluciones competitivas que encajen perfectamente con los requerimientos, las expectativas, las necesidades o los esfuerzos de estos usuarios y clientes. A lo largo de toda esta asignatura vas a conocer las etapas fundamentales de Design Thinking que empiezan a empatizar, definir, idear, prototipar, testear y seguir evolucionando. ¿Habrán otros casos de éxito en el Perú? Claro que sí, y los vamos a conocer. Y podemos pensar también en cómo ha contribuido la aplicación de Design Thinking a enfrentar todo lo que es la pandemia en el caso del COVID. Y también vamos a ver las soluciones que se han planteado de manera interesante. Entonces, bienvenidos a la asignatura de Design Thinking.